Y nuevamente señores, ¿cómo están amigos? Estamos en Quantum Motors de la avenida La Marina 3431, si no me equivoco, sí, 3431, así es, esta vez no me equivoqué, tantas veces he venido para acá y no me acuerdo el número, llego de memoria nomás. Y en este momento vamos a probar, en este video vamos a probar, ya lo vieron en el título, un scooter muy conveniente, económico, también para todos los bolsillos, para todo tipo también de gustos, un scooter rápido, ideal para ciudad, con autonomía muy buena y con una velocidad muy aceptable. Así que lo vamos a probar, yo que mido un 80, 90 kilos, vamos a ver qué tal se desempeña, esta que está acá, la chiquitita aquí, la Luna, una deportiva, un scooter deportivo bien bonito y vamos a hacer una review, una review rápida, un test drive y decir sin floro claramente qué tal está, ya. Se las voy a mostrar ahora, se las muestro, bueno, aprovecho también de mostrar un poquito, que está lleno, 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 lleno de motos eléctricas entre Super Soco y Yadea. Esta es la primera moto Yadea que voy a probar, la primera moto Yadea, mira, tiene su cajita, su baúl. Aquí está el motor eléctrico en la rueda trasera, su amortiguación, ahí tiene también un soporte para que esté recta, ahí está la patita también. Sus focos atrás, no sé si se logra ver mucho, un diseño mucho más deportivo. Para dos personas, pensado para dos personas creo, y aparte como tiene esto también, te puedes apoyar acá. Acá está. Tenemos para las luces, tenemos acá las velocidades, cambio de velocidad, este es cambio de velocidad. Acá tenemos las señalizadoras. Está bueno, es distinto, lo vamos a ir probando. Este es el claxon y este es para parquear. Y el R, no sé lo que es el R, vamos a probarlo, ¿ya? Y aquí está el tacómetro, se los voy a mostrar por los espejitos. Hola. Y también ahora, la parte delantera. Aquí están las señalizadoras, las luces señalizadoras. Y así por adelante. Bien bonita. Vamos a ver qué tal está. Y cómo se desempeña en la calle. Les voy a mostrar para que vean también la dimensión que tienen. Ah, esta es más. Está bien. Sí. Está bien, está bien, me gustó. Es cómoda. A ver, y aquí, un poquito más atrás. Perfecto. Sí, es más, se nota la diferencia, por ejemplo, probamos la CPX, ¿se acuerdan? La CPX es mucho más grande, hasta incluso quizá un poquito más pesada. Esta es más liviana. Esta es ideal para más público. La otra era para ejecutivos también, ejecutivos oficinistas, no sé, que puedan ir en traje, al trabajo. Yo creo que por ahí va. Y también el precio es mucho más alto que esta. Y esta es quizá más juvenil, como para ir a la universidad, para ir a tu primer trabajo, lo que sea. Yo creo que por ahí va la cosa. Vamos a ver qué tal es, ¿ya? Señores, este modelo, como lo vimos también que tenía su cajuela, todos vienen con esta cajita, ya todos. Y miren el espacio que tienen. Lo voy a probar ahora, justo ahora, con ustedes. Mirá, mis papeles ahí, los documentos. Acá tengo mi mochila, para que vean qué capacidad tiene. No, tiene de sobra. Tiene de sobra. Vamos a cerrarla. Y listo. Cabe sin ningún problema. ¿Cómo se prende? Fácil. De manera convencional. Aquí estamos. Ya, nos vamos. Velocidad 1, a ver. Ahí está. Este cambio de velocidad, vamos a poner en 1. Ya. Nos vamos despacito. ¿Está todo bien? Ya. Vamos. Vamos. Se bloqueó. Ya, ahí vamos. Ya. Vamos. Uy, ya. Vamos. No viene nada. Vamos. Ya, comenzamos bien. A ver, segunda velocidad. Esta llega a una velocidad máxima de 45 km por hora. Y una autonomía también similar de 40 km por 45. Estamos probando los frenos ahora. Bien. 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 Vamos. Vamos. Esta sí pega un pequeño jalón. al momento de acelerar porque es potente, tiene un torque fuerte, vamos con la segunda velocidad, mira 43, 44, 45, 46, mira pasamos, deberá llegar a unos 50 km por hora, paramos acá, no alcanzamos a llegar, si, vamos, avanzamos, voy a bajar a la primera velocidad porque aquí no se justifica, ya vamos a ver si podemos meternos entre los autos porque esta es chiquita así que yo creo que si se puede, si chiquita, oye, super conveniente, te va a ahorrar harto tráfico con esta, cuando se queda mucho rato parada, como estamos ahora, se cambia a parking por seguridad lo más probable, entonces para iniciar tienes que apretar este P de acá, nada más, pum pum, listo, y está ready, ahí está en parking, ven, en P, repete acá y ya está en cero, ideal, o sea, lista para avanzar, ven, arranca fuerte, recomiendo cuando vayan a acelerar, los dos pies arriba, nada más, voy a buscar un regreso en U, un retorno para agarrar esta parte de acá, que está un poquito más despejada y así no nos alejamos tanto, ah, acá puedo, perfecto, vamos para acá se podrán en U, cierto, muy bien, vamos 48 km por hora, la residencial está super, super bien, para ciudad está perfecto, ojo aquí, dejé acelerar porque estamos en bajada y porque es cruce, así que estamos bien, tranquilos 45 km, vamos, aplicamos un poquito más, ya, no pasó, vamos, 42 km, son solo dos velocidades que es, la primera y la segunda, la primera claramente es más económica, más rendidora y la segunda un poquito más performance, solo dos, vamos, vamos a hablar acá, señalizo y nos metemos por acá, vamos, estaba mirando en la cajuela, a ver si que estaba abriendo, todo en orden, perfecto, el freno y listo, buena amortiguación y para hacer una moto chica, la siento bien sólida, en el sentido, aquí es sólida, o sea, que no me siento inseguro manejándola, para nada, estoy cómodo acá abajo, los pies están super bien, ideal, lo bueno de la moto eléctrica en general, es que no tienen cambios, todas, hablo de todas en general, no tienen cambios, son super fáciles de usar, la curva de aprendizaje es muy rápida, pero es que, pero es que muy rápida, te sientas, accionas, pum, y listo, ya estás, la meteme por acá, y aquí estamos, vamos, vamos a parar porque viene la roja, y nos vamos a adelantar un poquito por acá porque hay espacio y no molestamos a nadie, creo que si mantienes el freno activado mientras estás parado, no se cambia a parking, vamos a probarlo, ya, como ven, la curva de aprendizaje es muy cortita, muy rápida, así es, señores, si mantienes el freno apretado, no se cambia a parking, está divertida como moto, es muy juvenil, lo debo reconocer, es más juvenil, es como para el universitario, para el joven, la jovencita de su primer trabajo, por ahí va, pero es una moto divertida, dentro de todo es divertida, y llega a 50 km por hora, a 50 km por hora, vamos a doblar a la izquierda, así que me meto por acá, listo, vamos, un pequeño bache ahí, altura, ni cuenta me di, pero no sufrió la moto, y los frenos buenos, es crucial en una moto, que los frenos sean buenos, crucial, buenos frenos tiene esta, está bien rica, me gustó la moto, la recomiendo para un público juvenil, para un público, quizás si estás recién comenzando a andar en moto, es ideal para ti, es ideal, ya después puedes ir creciendo con otro modelo, pero mira, yo que soy grande, metro ochenta, noventa kilos, la siento bien, y ahora nos vamos a cuanto, yo que estoy acostumbrado a las motos rápidas y muy aceleradoras, la siento esta, adecuada para la ciudad, adecuada, a ver, mira, sí, y tiene un equilibrio aceptable, o sea, la moto por sí sola, mantiene su equilibrio, eso es bueno, aquí ahora entro por acá, su, y ya llegamos a Quantum Motors. Y sí, lo que les decía del muy buen freno que tenía, es que es un freno de disco, delantero, y un freno de tambor, trasero, entonces el freno combinado, es fantástico, te da seguridad, y frena en tiempo y forma, no es como así, pum, 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 que frena, no, frena, pum, excelente sistema de freno, tampoco es que llegue a grandes velocidades como para necesitar un freno maravilloso, pero lo tiene, tiene un buen freno, y ideal para la ciudad, me gustó, me gustó, claramente, no la cambio por nada, por mi TS Pro, que es otro tipo de moto, es más todoterreno, es más de carretera, de velocidad, también de ciudad, perfecta, pero, aparte, otro ticket, otro precio, mucho más alto, otro segmento, pero, ¿sabes qué me gustó de esto? que es una moto muy, muy rendidora, muy cumplidora, ¿por qué? porque se ve chiquita, quizás se ve chiquita, pero cumple, y cumple muy bien, sí, muy bien cumple, y aparte, muy fácil de manejar, el precio lo pueden consultar en los links que están en la descripción, pero, es muy recomendado a ellos, chicos universitarios, que no quieren seguir gastando plata en locomoción, o, no sé, de repente, no tienen tanta plata para andar en auto, ideal una luna, y cualquiera de las Yadea, ojo, cualquiera de las Yadea, hay para regodearse de modelos acá, en Quantum Motors, altamente recomendadas todas las motos de acá, espero probarlas todas, ya hemos probado, la TC, por cinco meses, que fue mi moto principal, la TC Pro, que ahora es mi moto principal hace, hace dos o tres meses, casi tres, la TS Street Hunter, la CPX, la Mega Scooter, que la vimos en el video pasado, y, llegará más, llegará la G5, la Yadea G5, la moto eléctrica oficial, de Vin Diesel, esta de acá, y algunas otras más, espero probarlas todas, ¿por qué? porque son la mejor solución de movilidad para Lima, no gastas en combustible, le haces un bien al medio ambiente, no requieren mantención, no requieren aprender a manejar motos, porque son todas automáticas, te asientas, listo, nada más, y frena, claramente, si no chocas, así que eso es, señores, gracias por ver el video de acá, de la Yadea Luna, que está muy, muy cumplidora, me encantó, me encantó, y superó mis expectativas, ojo, la superó, gracias señores, gracias por estar acá, suscríbanse, si aún no están suscritos, recuerden, soy Adolfo Hidalgo, de ElChileno.p, y acá hablamos de fútbol, de motos, entrevistas en la calle, y todas las cosas que puede vivir también un chileno viviendo en Perú, ¿ya? Hasta la próxima futbolera, nos vemos, hasta una próxima edición, una próxima moto, lo que tú quieras ver también en este canal, hasta la próxima, futboleros, amigos de YouTube, y todos los que están interesados también en las motos, en Yadea, en Quantum, en SuperSacra, feliz de trabajar con ustedes, señores, de Quantum Motors, gracias, gracias.